algunas veces. Ok, entonces yo pongo aquí también a grabar y como decía, súper bienvenida y entonces vamos a iniciar esta obra maravillosa con una de nuestras mejores, iniciar nuestra franja, recuerden, de líder a líder. Muy bien, te dejo mi Lucy. Gracias mi Fari hermosa, gracias, muchas gracias. Bueno, para ti que estás hoy conectado a estas horas de la mañana, como siempre fiel y juicioso a las 8 de la mañana, mi más cordial saludo, gracias por permitirme estar contigo en la mañana de hoy, hoy vamos a compartir sobre un tema hermoso, días atrás. Fari me dice, amiga, queremos arrancar con Claudita Molina, queremos arrancar un espacio que se llama De Líder a Líder y nuestro propósito en ese espacio es que ustedes como líderes compartan historias con otros líderes y futuros líderes y me pareció un espacio genial y creo que Fari decidió invitarme hoy porque en estos tiempos he venido pidiéndole mucha información, he venido solicitándole mucho apoyo por un proceso de vida que estoy viviendo y hoy se los quiero compartir. Hoy mi intención para la mañana de hoy son dos. Una, compartirte esta experiencia de vida que estoy viviendo y la segunda, aportarte herramientas para que tomes una decisión consciente porque puedes vivir el proceso que yo viví. Te cuento un poquito de mí, yo soy una mujer felizmente casada, Jairito es mi esposo, mis dos hijos hermosos son Juan Pablo que esta semana, esta semana pasado mañana cumple 21 años y Santiago que acaba de cumplir 14. Soy una mujer muy bendecida, mi otra profesión como lo decía Fari hace un momento a la que decidí dejar para ser mamá presente, es bacterióloga, ejercí durante 12 años mi profesión, maravillosa, encantada, enamorada, pero mi sueño personal siempre ha estado por encima de mi sueño profesional. Yo amo ser mamá presente y ser empleada pues no era el camino durante la presentación te compartiré otras experiencias que he vivido. Emprender sí me gusta, entendí cuando empecé a hacer lo que no lo sabía hacer, que tenía que aprender y hoy esa es una de mis invitaciones para ti y es date la oportunidad de aprender a emprender. A mí me tocó hacerlo, me tocó aprender, pero adicional a eso, cuando tú estás en este mundo y con la experiencia que estamos viviendo de aislamiento, empiezan a aparecer cosas nuevas que no estaban en tu panorama. ¿Qué me sucedió a mí? ¿Cuál es la experiencia que hoy te quiero compartir? Empecé a recibir llamadas de amigas mías muy queridas y de otras que hacía muchísimo tiempo no me hablaban pero que empezaron a ser muy gentiles conmigo para proponerme nuevas opciones de negocio. Y me pareció fantástico, la verdad me sentí supremamente honrada. Hubo una de ellas que me pareció muy tentadora. Me encantó porque me decía, o sea, me mostró un panorama súper alentador con un esfuerzo mínimo y a mí eso me pareció genial. Yo decía, no puedo creer que exista una opción en la que tú ganes tanto sin hacer nada. Eso me parece fantástico. Lo empecé a investigar y lo que lo que sucedió en mí es que se sembró la duda, el querer preguntar, el querer averiguar, quizá a ti ya te haya pasado. Porque en este momento del lamento obviamente esta industria se convierte en una maravillosa posibilidad para muchos de nosotros y obviamente cuando tú has mostrado interés en ser emprendedor, pues muchas personas van a querer contactarte para eso. Entonces lo que yo hoy te voy a compartir es lo que yo viví como experiencia y mi objetividad, como lo decía Farideh, me hizo empezar a buscar y empezar a indagar. Hoy te voy a compartir lo que encontré y qué razones tuve para decir que me quedo. Pero mi mayor propósito hoy es que tú abras tu corazón, abras tu mente y si estás en un momento de indecisión como en el que estaba yo, tengas la posibilidad de tener herramientas para que tomes una decisión. Yo no te voy a decir que te quedes, tampoco te voy a decir que te vayas, la decisión la vas a tomar tú. No sé si estás viviendo o no esta experiencia y no sé si de pronto esto te llega antes de que la vivas. Lo único que hoy busco es darte herramientas, proporcionarte lo que yo encontré, compartirlo contigo para que si se llega el momento y la situación, pues tengas herramientas para decidir. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla de la presentación que tenemos el día de hoy. Voy a colocar por estos lados el chat, que no lo encuentro, a ver dónde estamos, dónde estamos. Aquí está, está de primeras. Para podernos ver y poder estar atenta a tus comentarios. Ay, muchas gracias a todos los, a todas esas hermosas personas que me han saludado. Para y compara. Eso fue lo que yo hice, paré y compara. No solamente mi negocio, sino los otros negocios y empecé a mirar porque fueron tres opciones de negocio los que me propusieron, todos nuevos. Te tengo una gran noticia. Esta industria está creciendo enormemente y te van a llegar no tres, sino muchas invitaciones más porque están naciendo cada día nuevas compañías en esta maravillosa industria. Entonces te voy a contar. Yo dije, bueno, ¿qué debo hacer para tomar una decisión consciente? ¿Debo analizar un negocio? ¿Cómo se analiza un negocio? Y entendí que lo primero que tenía que, o más bien investigué y encontré que habían cinco puntos claves que tú debes analizar en un negocio para tomar una buena decisión. La primera, el primer punto de la relevancia. Segundo, el tipo de compañía con el cual te asocias o te vas a asociar o te quieres asociar. El tercero es el producto. El cuarto, el plan comercial. Y el quinto, si tiene o no un valor diferencial, porque te quiero contar que ese último fue el que me hizo a mí dudar tanto y empezar a cuestionarme. Relevancia. ¿Qué es relevancia? Entendí que es relevancia en un negocio porque todo esto para mí ha sido absolutamente nuevo. Te quiero contar. Yo estaba aquí emocionada, encantada, pero nunca lo había analizado como un negocio. Relevancia significa que el proyecto, la propuesta que tú adoptes realmente, y esto no es una redundancia, es que así dice, realmente supla necesidades reales. Y yo decía, wow, ¿cómo así que realmente supla necesidades reales? Y empecé a investigar acerca de qué era eso de necesidades reales. Y hablan de dos áreas, una del producto y otra del plan comercial o de la oferta de negocio como tal. Entendí varias cosas y te voy a hablar solo de Oriflem, que es lo que conozco y domino. No te voy a hablar de lo que encontré que no me gustó en las otras compañías porque no me parece ético, no me parece respetuoso. Solo te hablo de lo que yo te puedo dar fe. Lo que encontré con respecto a la relevancia es que en este proyecto tú y yo tenemos a nuestra disposición productos de la canasta básica familiar. Y eso es importante. Antes de Oriflem, yo con Oriflem llevo 12 espectaculares años, pero antes de Oriflem duré 6 años conociendo y desarrollando otros proyectos empresariales, algunos con un éxito realmente importante, con beneficios hermosos, con experiencias preciosas, luego te contaré. Pero algunos de los que desarrollé no eran productos de la canasta básica familiar. Y yo tenía que entrar a explicar y entrar a decir y entrar a enamorar y entrar a hacer un montón de cosas para que entendieran por qué yo creía que esas personas deberían usar esos productos. Aquí no. El que tenemos en pantalla nuestros jabones, pues los usamos absolutamente todos, todos, todos. Ay, desde abriego, gracias. Me enamora ese chat. Todas las personas usamos, es decir, si se acaba el champú, si se acaba el jabón, si se acaba el desodorante en una familia común y corriente, sin importar el estrato económico, se compra. Y se compra porque se necesita. Punto. Ese es un primer punto de un negocio realmente relevante porque realmente suple necesidades reales. Segundo, el consumo masivo, es decir, que no lo compren unas pocas personas, sino que lo compre todo el mundo. Y yo dije, ay, no, pues casi todo lo que hay es de consumo masivo. Genial. No, me decía en el estudio que hice acerca del análisis de negocios, me decía, no, masivo es una cosa y repetitivo es otra. Te voy a dar un ejemplo. En tu casa tú usas licuadora. Casi en todas las casas se usa. En la mía se usa, en las que yo conozco se usa, pero no compramos una licuadora mensual. Y, oh, una cosa es masivo y otra cosa es de consumo repetitivo. Yo decía, gol, yo tengo las dos. Tengo consumo masivo y consumo repetitivo. Pero, además, que el precio sea competitivo. Porque sí, efectivamente hay una de estas opciones que me ofrecieron que tiene unos productos maravillosos. Puedo comprar desde una aguja hasta un avión, pero los precios realmente no son competitivos. Y ahí dije, ese no lo tiene esta otra opción. Esto con respecto a producto. Ahora hablemos del negocio, que sea de fácil inicio. Yo decía, no, pues es que este tipo de negocios siempre son de fácil inicio. Y no. Ahí sí te voy a contar que estuve revisando. Incluso hay una opción que me propuso arrancar sin membresía. Pero luego te cuento que fue lo que no me enamoró de esa opción. Nosotros tenemos la membresía más baja del mercado de las que se pagan. Bueno, porque efectivamente ahorita hay una opción en el mercado sin membresía. Y es verdad. Esa es la realidad. Sin embargo, de las que se pagan, nosotros tenemos la opción más baja de la industria del network marketing. Segundo, si yo estoy sin plata, y te tengo que confesar que muchas de las personas que yo conozco, líderes a los que admiro, líderes con posiciones y con organizaciones gigantescas, no fue mi caso, por eso no te digo que haya sido mi caso. Incluso líderes que hoy están en el top 15, cuando llegaron a este negocio, no tenían dinero para arrancar. Y necesitaban que alguien les diera la mano. Y Oriflame lo hizo. Hoy tenemos dos sistemas para apoyar a estas personas que requieren ese inicio, ese comienzo. La primera se llama Crédito Contado, donde si yo no tengo un buen historial crediticio, por alguna razón no me pueden dar el crédito Oriflame, pues en ese momento la compañía me dice, haz un esfuerzo y yo te presto otro tanto. Segundo, el crédito. Si yo tengo un buen historial crediticio, pues accedo a un crédito con la compañía. Y la compañía me permite arrancar sin un solemne peso. Puedo hacer mi pedido y pagarlo dentro de 20 días. Esto es algo que nadie más en esta industria del network marketing lo tiene. Y eso me enamoró, me gustó. Segunda cosa que te dije que iba a que revisar la compañía. ¿Qué buscamos en una compañía? Que sea confiable, que sea sólida y además que tenga proyección. Y te cuento que muchas de estas ya están en otras opciones, pero unas cositas que no son de las que te quiero hablar. La primera que me enamora profundamente de Oriflame, soy una mujer súper fiel, súper fiel. Creo que la fidelidad y la lealtad es algo que paga muy bien en la vida. Porque tú sabes que si cuentan contigo, tú puedes contar con esa otra persona o con esa otra parte del equipo de manera incondicional. Y eso es lo que yo siento con Oriflame. Aquí tenemos a los dos fundadores. Jonas ya no está con nosotros, Robert sí. Pero han creado una maravillosa oportunidad con un legado gigante. Y yo hoy doy gracias. No sé si conoces esa historia. Yo te la voy a compartir tiempo antes, justo antes de la pandemia, finalizando el año pasado. La compañía vio que había que proteger a la compañía, a Oriflame, de los movimientos del mercado. Y se ha pegado la familia Fjonic, que son ellos, han tomado la decisión de, llamémoslo de alguna manera, endeudarse y endeudar su capital con tal de poder tener protegida la compañía de los movimientos bursátiles. Y cuando estábamos en esta pandemia, yo decía, Dios mío, precioso, ¿qué hubiera pasado con nuestra compañía si ellos no nos hubieran blindado de esa manera? Y ahí siento todavía más responsabilidad y más compromiso con ellos para ayudarlos a sacar esto adelante. Porque compraron todas las acciones de la compañía para protegerlo. Y que no le pasara lo que le ha pasado a otras compañías hermanas nuestras en esta industria, que en esos movimientos de subo y baja de las acciones, fueron adquiridas, absorbidas por otra compañía. Y perdieron su esencia, y perdieron el dominio, y perdieron muchas cosas. Eso a nosotros no nos puede pasar. Porque esta familia hermosa decidió tomar las riendas y el riesgo, por ti y por mí. Es visionaria, tiene una rápida capacidad de adaptación. ¿Sabías que compañías hermanas de esta industria tuvieron que detener sus actividades durante unos meses porque no estaban preparados tecnológicamente para la virtualidad? Pues Oriflame no. Nosotros estábamos preparados desde mucho antes. Lo que pasa es que algunos de nosotros no le habíamos parado bolas a eso. Y teníamos herramientas y no les dábamos importancia. Pero esta, esta es una muestra, es una prueba de cómo estábamos de preparados. Y la presencia global en más de 60 países dice que no existen límites geográficos. Si tú y yo no tenemos negocios en otros países, es porque tú y yo no nos hemos preparado para eso. Pero lo podemos hacer. ¿Qué significa ser suecos? Nuestro origen es maravilloso. Significa ser éticos, asequibles, progresivos y sustentables. Y yo te voy a hablar no de mi criterio, sino del criterio de organizaciones internacionales que hacen auditorías. Esta es la estadística para el 2019 y es que Oriflame, perdón, Suecia es el país más sustentable del mundo. Es decir, que tiene compromiso social y compromiso económico y compromiso ecológico. Las tres cosas combinadas y la puntuación de Suecia es la mayor por encima de todos los países del mundo. Y esa esencia, esa herencia, nosotros la heredamos a través del negocio. Somos sustentables y ya te voy a hablar de eso. También somos reconocidos en la parte inferior de la diapositiva, porque no me sé las fuentes específicamente, están las fuentes. Y si quisieras ahondar un poco más sobre esto, vete a nuestro canal de Oriflame Latinoamérica en YouTube y buscas una plática que se llama Sustentabilidad, que fue un summit regional que tuvimos hace un tiempo con autoridades en estos campos y nos explicaron todo esto. El país más innovador adivina cuál es Suecia. Eso me parece absolutamente espectacular, innovación, crear cosas nuevas, proponer, arriesgarnos a intentar cosas que nos ayuden. El país más sustentable y mira lo que dice la diapositiva, dice Suecia sigue siendo, en la parte inferior derecha encuentras las fuentes, las compañías que hacen estos análisis, más sustentable del mundo. Imagínate eso. Bueno, yo te cuento que para mí esto es muy relevante, primero pues por lógica, pero además porque mi hijo mayor está estudiando ecología. Entonces se ha encargado de transmitirnos, enseñarnos, educarnos acerca de la importancia de cuidar nuestro mundo, de qué va a pasar con nuestra humanidad si nosotros no cuidamos el planeta. Entonces esto para mí es fundamental, es maravilloso. Y este es un estudio que me encanta. Es un estudio que se llama, traducido es algo así como diciendo y haciendo. En el eje X del plano, en la parte inferior, va aumentando. Hacia la derecha están las personas que prometen, que dicen que van a hacer las empresas, que dicen que van a hacer más cosas, que van a ofrecer, que ofrecen más cosas buenas para el planeta y para las personas que hacen el negocio. En el X está lo que dicen y en el Y está lo que cumplen. Entonces mira lo que está pasando. Si tú miras eso, dices, o sea, que los que están más a la derecha son los que más dicen que van a hacer cosas. Y los que están más arriba son los que más cumplen lo que dicen. ¿Ves encerradito en verde Auriflen? Es una de las tres compañías con mejor desempeño en Suecia. Esta es una entidad que mide solamente las compañías suecas. Es una entidad sueca para compañías suecas que pretende seguir dejando rankeado a Suecia en el primer lugar. La verdad se ha dicho, yo lo único que quiero es aprender. ¿Para qué? Para traerlo a nuestro maravilloso país y que nosotros adoptemos un poquito de esa genética de la excelencia, de hacer las cosas bien. Bueno, esto me encantó. O sea, que nosotros aquí también cumplimos. Otra cosa que me enamoró, la misión. Ayudar a cumplir los sueños de los empleados y de los socios. Es decir, tus sueños y mis sueños. No solo de los socios, también de los empleados. Esa misión me encantó. Si te llegan a ofrecer opciones, vete a la compañía y revisa cuál es la misión de la compañía porque las que yo encontré dentro de lo que me ofrecieron, dentro de estas tres nuevas opciones, no me gustaron. No me incluían. Empecemos por ahí. No me incluían. ¿Qué otra cosa me enamoró? Que Auriflen promueve un estilo de vida holística y saludable. ¿Qué significa holística? Que no es solo plata en la vida, que no es solamente lujos, que es también una vida sana mentalmente, sana físicamente, que es una vida en donde lo que sentimos, lo que pensamos, nuestros miedos también tienen cabida. Y eso me enamoró. Me enamoró porque entonces significa que no soy contemplada como un número más o como una herramienta o un instrumento, sino como un ser humano integral. Eso me enamoró. Esto es otra cosa que me enamora. El compromiso social de nuestra compañía. En todos los países en donde Auriflen está presente, toma una organización que protege a los niños y la apoya económicamente. ¿Sabías que tenemos una casa en Soacha? No recuerdo en ese momento el número de familias, que está subsidiada, patrocinada por Auriflen para que Aldeas Infantiles, que es quien sabe atender los niños, pueda ofrecerle este beneficio a estos niños, a estas familias. Y nosotros, cuando tú compras Auriflen, cuando yo consumo Auriflen, estamos apoyando este proceso. Y eso a mí me deja con una emoción gigante. Ecológicamente responsable. Esta es nuestra compañía. ¿Qué significa ecológicamente responsable? Significa que hemos reducido nuestras emisiones de carbono. Y yo decía, ¿qué significa eso? En la charla del súbit que te digo de sustentabilidad que está en Auriflen Latinoamérica en el canal de YouTube, te lo explica Natasha. Es espectacular. Imagínate que todos nuestros procesos propios tienen ya energía 100% sustentable. Y se ha logrado de dos maneras. Uno, pagando auditorías externas, auditorías ambientales y adicional a eso, invirtiendo en energías renovables. Y eso es maravilloso. El 100% de nuestras operaciones tiene energía renovable. Y eso es maravilloso. Es mucho más costoso. Pero en este momento, porque a largo plazo es una excelente inversión. ¿Sabías que desde el 2019 somos una empresa neutral en carbono? Y te voy a explicar lo que aprendí. ¿Qué es ser una empresa neutral? Que si nosotros primero bajamos al máximo, todo el tiempo estamos tratando de bajar nuestras emisiones de carbono. Pero como no podemos bloquearlas al 100% en todas las partes del proceso, lo que hacemos es que compensamos. Las emisiones que nos logramos neutralizar las compensamos, cuidando, sembrando árboles y cuidando las fuentes de agua. ¡Wow! ¡Buenísimo! Y entonces, ¿cómo hacemos para cuidar nuestros árboles? Pues ya son más de 6 millones de árboles plantados, protegiendo proyectos de reforestación. Yo recuerdo, tuve el privilegio, el gusto, el placer de poder estar en el crucero. Y cuando llegamos, ¡ay Dios mío! Turquía, creo que fue a Turquía, que llegamos y cuando el crucero llegaba, vimos un letrero divino que decía en la montaña, Oriflén, como el letrero de Hollywood. Y cuando nos bajamos, la persona que nos guió en el recorrido, el guía turístico, le dijimos que qué bonito el letrero, qué tan chévere, qué chévere que hicieran eso, ¿no? Que la compañía pudiera hacer eso. Y nos explicó que no, que ese letrero no lo había colocado la compañía, lo había colocado el país, la población, la gente y nosotros, de verdad, y que sea así, en agradecimiento, porque su compañía, para venir acá, una de las cosas que nos ofreció fue que reforestó una zona que estaba deforestada. Y nosotros valoramos mucho eso porque para nosotros es difícil hacerlo. Y en gratitud colocamos este letrero allí para darles las gracias y darles la bienvenida. ¿Cómo te parece esa experiencia? Cuando no te lo dice la compañía, te lo dicen personas del común, que no le deben nada a Oriflén. Buenísimo, yo lo amé. ¿Sabías que el 99%? Nos falta un 1% de los empaques de cartón de todo lo que usamos en Oriflén es de fuentes renovables y o recicladas de cartón. ¡Guau! ¿Qué significa renovables? De estos campos que son reforestados, que si se corta un árbol, se siembran dos. Y reciclado es que lo que ya se usó, se procesa para ser nuevamente reutilizado. Y el 100% de nuestros catálogos proviene de estas dos fuentes. Bueno o buenísimo. A mí eso me enamoró. ¿Cómo cuidamos nuestras fuentes de agua? Lo primero que tampoco lo sabía, es decir, lo había escuchado pero no lo había profundizado. Todos los productos que nosotros utilizamos que son enjuagables son biodegradables, o sea que no contaminan las fuentes de agua. Porque es que nosotros solamente vemos el sifoncito, la rejillita del baño nuestro, pero se nos olvida que eso va a las fuentes de agua por el desagüe que es procesado y demás, pero que finalmente termina en las fuentes de agua. Y cuando llegan esas fuentes de agua o lo contaminan o se biodegradan. Los nuestros, todos son biodegradables. El 100% de nuestros exfoliantes son de origen natural, ya te voy a contar un poquito más de eso. Y usamos menos unidades de agua por producto generado en nuestras plantas de producción. Es decir, bajamos el uso del agua, incluso en nuestras plantas se recoge el agua lluvia. Esa agua lluvia se utiliza para todas las labores de aseo y alguna de esa agua es perfectamente purificada para ser utilizada en nuestros productos. Entonces, ¿tú te imaginas tener nosotros productos hechos con agua lluvia? No, a mí eso se me eriza la piel, te lo quiero contar. Una de las deseos de la compañía, ay, perdóname que me dio, me dio, me dio la tos. Una de nuestras, de nuestros propósitos como compañía es ser una compañía, la primera compañía de la industria es 100% sustentable y lo vamos a lograr. Vamos muy bien. Esa fue una meta que nos, que se propuso, se propuso la compañía hace un tiempo y hemos avanzado y te voy a contar en qué. Por ejemplo, nuestra fábrica de vuelos en la India reutiliza el 100% del agua, es decir, lo que se usa pasa a ser un proceso de purificación y se reutiliza. ¿Y sabes de dónde obtenemos agua nueva? Del agua lluvia. Eso que tú ves ahí son canales que absorben el agua y generan un flujo constante de agua. ¿Te imaginas llegar nosotros a este nivel maravilloso? Maravilloso, nuestros envases son 100% utilizados, son 100% reciclables, es decir, no vamos a generar un envase que va a la naturaleza y va a durar siglos para ser biodegradado o nunca se va a biodegradar como sucede con otro tipo de plásticos. De hecho, mira esta cosa maravillosa, el PET reciclado, este es un tipo de plástico, genera el 79% menos de CO2 comparado con otros prácticos. Eso es la emisión de carbono, el CO2 son las emisiones de carbono que calientan, que son los causantes de todo el tema del daño climático. A la izquierda ves nuestros envases y a la derecha ves los envases de otras compañías hermanas de esta industria. Entonces imagínate que ya tengamos el 50% de nuestros envases a partir de plástico reciclado, pero todos son PET. Y adicional a eso, nuestra nueva línea, la que va a llegar muy pronto, que va a llegar muy pronto en la línea botánica, el 100% de todos estos envases van a venir de PET reciclado. ¿Qué tal va nuestro segundo punto por analizar? Hablamos primero de relevancia, luego de compañía. Para mí, Oriflame va pasando la prueba. Y empecé a comparar punto por punto con las otras oportunidades que me ofrecieron, a las que amo y les deseo todo el éxito del mundo, pero la verdad no les llegaba ni a los talones. Ahora nos vamos con producto. Producto, que sea funcional, es decir, que cumpla lo que promete, que sirve para lo que dice que promete. Segundo, que sea comercial, que yo lo pueda comercializar y me sienta orgullosa de hacerlo. Y tercero, que sea rentable, porque si estamos hablando de un negocio, pues tiene que serlo. Te voy a hablar de varias cositas aquí que me dejaron enamorada y me dejaron muy, muy contenta. Tenemos seis líneas de producto, no una, no dos, seis. Eso te permite a ti varias cosas. Lo primero, que tú te identifiques con la que más quieras o con todas. Tú decides, tienes libertad para tomar decisión. Segundo, que tú tengas seis mercados, es decir, puede haber que hay un grupo de personas a las que nuestra línea nutricional le encanta y no se interesan tanto, por ejemplo, por nuestra línea de cuidado personal. Puede pasar, pero tú tienes esos seis mercados y si poco a poco empiezas a comentar, a compartir los beneficios del producto, muy seguramente los mercados a los que tú llegues, es decir, tus clientes o tus futuros socios se enamoren de todas las líneas. Pero si no fuera así, tienes seis, seis líneas, no una, seis. Eso es maravilloso. Calidad garantizada por Oriflén. Ay, a mí esto me dejó enamorada. Porque es que nosotros no pagamos estudios, es decir, no nos maquilan afuera, no nos producen afuera, tampoco pedimos que nos certifiquen afuera, es decir, sí lo pedimos, pedimos certificaciones externas. Pero antes de pedirlo, nosotros mismos hacemos nuestras propias pruebas en laboratorio clínico con tecnología de punta para certificar que lo que estamos entregando antes de que nos auditoríen, eso que estamos entregando es bueno, es excelente, que cumple. Y eso me encanta. ¿Sabías que tenemos garantía de satisfacción? Que si un producto no suple tus expectativas o por alguna razón yo tuve un caso de una persona que era alérgica a uno de los principios activos de un producto que utilizó. ¿Y sabes qué hace Oriflén? Cambia el producto por otro. Devuelve el dinero a la cuenta de la persona, es decir, al código de la persona, es decir, tú tienes garantía de satisfacción. Eso no lo encontré en ninguna de las compañías que me ofrecieron por estos días. ¿Productos nuevos cada 21 días? Auxilio. ¿Cómo? Sí, cada 21 días tenemos productos nuevos, tenemos investigación, tenemos nuevas ofertas. Eso significa que tenemos nuevos mercados a los cuales podemos llegar y que el que tenemos tiene una nueva razón para consumir. Bueno para todos. Centros de investigación y desarrollo propios. Eso significa que nosotros podemos controlar lo que te acabo de contar, que podemos certificar que consumimos menos agua, que utilizamos energía renovable, que los principios activos que utilizamos están certificados, que cumplen con los estándares que nosotros queremos, que nosotros hemos exigido. Pruebas con cuerda, estas muchas compañías del mercado las tienen. Es decir, te invito a que pruebes mi producto, te atiendo muy bien y luego te pregunto cómo te fue con el producto. Yo he ido a cosas de ese tipo y pues la verdad se ha hecho una pasta tan buena que sí, yo siempre digo, no, oye queridísimo, buenísimo, la experiencia es maravillosa, no, excelente. Esas funcionan, pero nosotros tenemos además pruebas clínicas propias y auditoriadas por compañías externas. ¿Qué significa pruebas clínicas? Que yo no digo que es que me parece que la arruga se me bajó, sino que un aparato me mide la arruga y evidentemente certifica en cuánto aumentó o disminuyó el tamaño de la arruga. Eso tampoco lo encontré en las compañías que me ofrecieron. Patentes, muchas compañías tienen patentes, de hecho hay otras compañías que tienen más patentes que nosotros se lo tengo que contar, pero esto segundo, no. Nosotros somos la compañía de la industria con más cantidad de pruebas de estudios clínicos aportados y aceptados, soportados por PubMed, que es una página, son varias, pero esta es la más importante, en donde se hacen publicaciones de tipo médico, bueno o buenísimo. Yo no sé tú cómo vas ahí en tu inventario de beneficios, pero yo voy súper bien. Yo escribí que 28, pero la verdad cuando terminé la presentación creo que hay muchos más y así lo dejé. Estándares de productos, estos son nuestros estándares. Nuestra investigación es ecoética, significa que respetamos el medio ambiente, la naturaleza, que no hacemos cosas locas con tal de obtener un beneficio económico. Diversidad de ingredientes, exfoliantes naturales, ahorita te lo cuento un poquito más. Extractos de origen natural, nuestros extractos está certificado que son 100% naturales. Decidimos no utilizar organismos genéticamente modificados, aunque eso no está prohibido, podríamos usarlo, pero decidimos no hacerlo. Y estándares estrictos europeos. Esto es de lo que nosotros hablamos, pero tú dirás, eso suena muy bonito, explícame, te lo voy a explicar. Te voy a dar unos ejemplos puntuales, yo sé que estoy corriendo como loca, pero es que tengo solo una horita y tengo tanto por contarte. ¿Sabías que nuestra línea Love Nature tiene extractos naturales, orgánicos, biodegradables, orgánicos, significa que no usan pesticidas en su producción? Cuando consumimos algo que haya sido en su cultivo tratado con pesticidas, nos consumimos el pesticida y ese nos hace daños. Los nuestros no tienen pesticidas. Libres de parabenos, que son unas sustancias muy controversiales. Hay parabenos que se dice que son amigables, etc. Nuestra línea, por ejemplo, Love Nature es libre de parabenos, libre de siliconas, que son unos plásticos que contaminan el mundo, que van a las fuentes de agua y se los comen los pescados y luego nosotros nos comemos a los pescados y dentro de los pescados nos comemos las siliconas, por ejemplo. Y utiliza exfoliantes naturales y aquí es donde te lo quiero contar. Descubrí que nuestros exfoliantes son hechos de semillas de uva y cáscara de nuez. ¡Wow! Eso significa que son totalmente biodegradables naturales que cuando van al mar no van a contaminar a los pescitos y que si yo me estoy comiendo ese extracto dentro del pescito, pues me estoy comiendo extracto de uva y de cáscara de nuez. No plásticos, que son los que están acabando con el planeta. Nuestra línea Love Nature, ya sabemos que tenemos que son hechos a partir de extractos de células madres vegetales. Lo que yo no sabía es que producir esas células madres vegetales en laboratorio como lo hacemos nosotros de manera controlada, hace que no contaminemos la tierra y no gastemos tanta agua como se utiliza para hacer cultivos en tierra. Es decir, desarrollarlos de esta manera es ecológicamente mucho más responsable y sostenible y consumimos 10 veces menos de agua que si lo hiciéramos en tierra y eso significa proteger el planeta. ¡Ah! Esto me encantó. Nuestros nuevos bloqueadores no tienen oxibetal, oxibenzona. Esa sustancia no tenía yo ni idea qué era, pero esa sustancia, cuando nosotros nos colocamos el bloqueador y nos metemos al mar y el mar nos quita un poquito de bloqueador o nos duchamos después y después de todo el proceso vuelve al mar el agua que utilizamos para bañarnos. Imagínate que la oxibenzona lo que hace es llegar al mar y dañar los corales, por eso ves las fotos de los corales. Y yo no tenía ni idea, mi hijo me explicó que los corales son fundamentales para que nuestro planeta tenga oxígeno. Imagínate lo que pasa cuando nos vamos a solear divinas, hermosos, con esos otros bloqueadores que dañan los corales. Y sabías además que me dejó supremamente preocupada que los corales están en vía de extinción, que se están acabando. ¿Y qué va a pasar cuando no haya corales y no tengamos oxígeno? ¿De qué nos sirve estar bronceados? Pregunto yo. Bueno, nuestros perfumes, no solo con las mejores narices del mundo, no solamente con los más maravillosos expertos en esta industria, sino que además nuestros perfumes utilizan alcohol natural, producto de los granos fermentados. Nuestras compañías hermanas que utilizan alcohol, producto como derivado del petróleo. Y tú y yo sabemos lo que los derivados del petróleo le están haciendo al mundo. ¿Cómo te parece? Ingredientes 95% naturales, biodegradables. Nuestra línea Baby O, que es importantísima porque miren, nosotros hace un tiempo tuvimos una línea para niños. Esa línea para niños fue muy aceptada, pero no estaba totalmente, algunos de los productos no estaban totalmente bajo nuestro control y por eso no continuamos con ellos. Esta sí está totalmente bajo nuestro control. Es tan linda y tan importante que cuida la piel del bebé que termina de madurar a los 6 años. Sabías tú, y tuve el placer en otra compañía de compartir con el gerente de una marca, de un aceite muy famoso para niños, muy común en nuestro país. Y es muy triste descubrir que son aceites minerales y que lo mineral no le hace bien a la piel de los bebés. Este es un aceite absolutamente natural. De hecho, este viene de extracto, extracto de avena. Wellness, cositas puntuales. Axtaxantina, tecnología patentada para producir. Estaxtaxantina 100% libre de pesticidas. ¿Te acuerdas lo que hablamos de los pesticidas? Pues la gran mayoría de los arenques y de las sardinas de las que viene laxtaxantina en la producción mundial, que creo que hay solo 5 fábricas de Axtaxantina en el mundo, las otras fábricas son de pesca al aire libre. Y para que las sardinas y los arenques se mantengan vivos se usan pesticidas. Pues la nuestra no es al aire libre, es en un medio controlado, que es renovable. Y adicional a eso, eso hace que no tenga pesticidas. Buenísimo, Omega 3, una pesca sustentable artesanal, donde se utiliza, es decir, no acabamos con los corales, no acabamos con las fuentes de pesca, pero además se utiliza el 100% del pescado. Sacamos lo que requerimos y el resto lo utilizamos para hacer la gelatina que envuelve la cápsula. Eso hace dos cosas. Una, que no desperdiciemos el pescado. Segundo, que en nuestro organismo se absorba de mejor manera y tenga una mejor digestión. Bueno o buenísimo. Y si a eso le sumamos que es prensado en frío, que eso es otro tema que nos tomaría mucho tiempo poderlo explicar, pero tiene un montón de beneficios para nuestra salud. Y bueno, el calcio cuando nos llegue será, te contaré un poquito más, pero es de algas marinas petrificadas, no es un calcio de mina, que el calcio de mina no es saludable. Esto es otra cosa que me enamoró. Reciclamos 6 millones de botellas PET al año. ¿Y sabes en qué las utilizamos? En las chalinas que compramos, esas maravillosas bufandas y chalinas que compramos. Son hechas en un 30, ya hemos llegado al 40, esperamos que sean en un 100% de plástico reciclado. ¡Ay, eso me enamoró! Y el forro de nuestros bolsos, de las maletas de viaje, los bolsos que ganamos con Oriflén o que podemos comprar con Oriflén, son hechos de este PET reciclado. ¿Qué opinas? Y esta es la campeona. Imagínate que en la comunidad europea se analizaron más de 15,000 sustancias y se prohibió el uso de más de 1,300 sustancias que son consideradas cancerígenas o que afectan el sistema reproductor del ser humano, que dañan el sistema ganglional, el de hormonas, el de producción de hormonas. Y esas 1,300 nosotros no las usamos. Pero adicional a eso, hay otras más que aunque están permitidas en la comunidad europea, nosotros no las usamos porque consideramos que son riesgosas. A mí eso sinceramente me enamoró porque sé que no tengo que preocuparme por mi salud ni tampoco por la del planeta. Si lo comparamos con lo que se suele consumir en América del Norte, América del Sur, que son productos regidos por la FDA, la FDA analizó 1,000 sustancias, no 15,000, 1,000 mentiras, 100 sustancias analizó y prohibió 11. ¿Qué opinas? ¿Qué prefieres consumir? ¿Regidos por la FDA o por la comunidad europea? Ahora, ¿cómo vamos con el tercer punto? Yo miro cómo voy de tiempo, auxilio. Ay, ya me pasé el año, regálenme 15 minutos, por favor, sé que antes no voy a terminar. Ah, no, mentiras, espérate porque estoy loca, creo que mire mal. Ah, no, si tengo 20 minutos, gracias. Ya vamos en tres puntos de los que te prometí analizar. El primero, que sea relevante nuestro proyecto. El segundo, la compañía. Yo me siento enamorada, irresponsable y comprometida con esa compañía. Y la tercera, el producto. Y le doy gracias a Dios de que nosotros podamos consumir este tipo de producto en este país, en este lugar, a este precio. Ah, se me enamoró. Plan comercial. ¿Qué buscamos del plan comercial? Que sea real, es decir, que no nos pinte pajaritos de oro. Y segundo, que sea estable. Porque nuestra propuesta es que tú construyas un estilo de vida maravilloso para ti, una calidad de vida maravillosa para ti, pero también para tus futuras generaciones. A tu salud. Que sea un negocio que tú construyas y valga la pena, que te dé orgullo poner tu nombre al lado de este negocio. Y aquí volvemos a nuestros puntos de análisis. El primero, que sea un negocio fácil de iniciar. ¿Qué significa fácil de iniciar? Cuando tú estás pasando por una crisis económica y necesitas iniciar un negocio, a mí me parece que si yo te pido que te endeudes, estoy cometiendo un exabrupto. Es una cosa loca. Yo no me puedo pedir, no te puedo pedir a ti que te endeudes y mucho menos manipularte diciéndote, ay, que cómo piensas de pobre, que cómo tienes mentalidad de pobre, porque no te endeudes. A mí eso me parece bastante amañado. Esa fue una de las propuestas que me hicieron. Lo primero, ya sabes, tenemos la membresía más baja de la industria de las que se pagan. Hay una que no se paga. Pero tú verás si las otras cosas te convencen. Segundo, el crédito contado, el contado. Eso es un tema que me parece súper importante para quien va a iniciar y necesita apoyo. Genial, excelente, me alegra. Yo te quiero dar un dato. El 95% de la facturación de Oriflame es a crédito. El 95%. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que el 95% de los empresarios, yo hago mis pedidos a crédito. Y el 95% de los empresarios estamos siendo apoyados por la compañía. Estamos recibiendo ese beneficio. Segundo, yo no creo que sea casualidad. Yo creo que muchos requerimos de ese crédito. O por lo menos nos es muy útil. Tercero, ¿cómo está el compromiso de la compañía, el compromiso de la familia Bionic? Poniendo su capital a tu nombre y poniéndotelo en tus manos para que tú hagas el negocio. A mí eso me enamoró. Sencillo de lograr. No requerimos pedido mínimo ni obligado. Y eso me encanta. Eso me encanta porque entonces, sí, te voy a poner el ejemplo. Mis tías. Mis tías tienen código Oriflame. Y ellas consumen lo que quieren cuando quieren. Lo que a ellos, lo que ellas necesitan, no lo que yo les impulso a comprar. Sino lo que ellas necesitan. Entonces, somos una solución real. Comercializadores, consumidores y emprendedores estamos en igualdad de condiciones. Hay una de estas propuestas que me decía, mira, si alguien quiere consumir, tú le das un código para que consuma. Él compra a precio comercial y tú te ganas el descuento. Y yo decía, eso no es honesto. Pues en ese orden de ideas no lo registro. Le vendo como un cliente externo. Me decía, no, no te conviene porque después le compra otro. Y yo decía, no, qué rico que si yo disfruto de un beneficio y se lo puedo ofrecer, él también lo puede disfrutar. Eso a mí me parece más justo. Y es parte de nuestra herencia sueca y la amo profundamente. Tercero, flexible. Se adapta a tu estilo de vida. Esto lo tienen otras compañías. Claro que sí, son flexibles y podemos adaptarla a nuestro estilo de vida. Sin embargo, tengo que confesarte que nosotros tenemos más facilidades para hacerlo. Es estable. El producto se consume dentro y fuera de la organización. Todo el mundo consume jabón, champú, desodorante, nutricionales, tragancias, todo lo que nosotros tenemos. Este me encantó y este sí, perdóname, pero creo que es solamente nuestro. El volumen personal es bajo. Una de estas propuestas me dijo, no te preocupes, tú consumes lo que quieras, cuando quieras, al ritmo que tú quieras. Cuando logres no sé cuántos miles de puntos, vas a empezar a ganar. Y yo, ah, perdón. Yo le decía, y mientras tanto, y me decía, no te preocupes, nosotros te lo guardamos. Y yo te quiero contar. Yo ya viví esa experiencia en otra compañía. ¿Te acuerdas que te conté que viví ocho años de experiencia en otras compañías? En esos ocho añitos, estuve en una compañía que me decía, mira, eso es sencillo, es aquí y acá y ya, solucionado. El resto de tu vida está solucionado. Eso no es verdad. Tú no haces, no puedes decidir por los demás, entonces tú terminas teniendo que trabajar un montón ahí para que la cosa funcione. Segundo, me decían, no te preocupes. Entonces, aunque esto crezca y crezca, crezca, cuando se emparejen, yo te voy a pagar. Eso nunca pasó. No sé si a ti te pasa, pero a mí me sucede que en mi organización hay unas líneas o unas organizaciones que crecen mucho más que otras. Pues aquí el volumen es bajo, es invariable, porque en estas opciones también me decían, mira, en este punto consumes tanto. Y cuando subas a este rango, pues obviamente como tú tienes un rango más grande, pues vas a consumir un poquito más. Y cuando, conclusión, para mí eso me sonó a enredo, yo no quiero saber esos enredos. Otra cosa, no necesitas llenarte de inventario. Mira, yo soy consciente que estoy desarrollando mi mentalidad comercial, mi inteligencia financiera, mi inteligencia comercial, pero yo peco en esto. Me llaman personas de mi organización y me dicen, Lucy, ¿tienes tal producto en stock? Y yo les digo, discúlpame, yo no tengo stock. Perdón, seguramente debería tener, no sé, pero no es lo que a mí me gusta hacer. No tengo stock, yo compro solo lo que necesito. ¿En serio? Sí, en serio, compra lo que necesites, punto. Esa es mi filosofía, yo soy enemiga de que se endeuden las personas de mi organización y se stocken. No me gusta, no necesitas llenarte de inventario. Gánate inmediato y desde el inicio. Ese tema de espérate hasta que cumplas, no me acuerdo cuántos miles de puntos para que empieces a ganar, a mí no me gusta. ¿Qué amo? Que amo que si yo cerré con esta organización y en esta patica hay 50, en esta hay 5, en esta hay 12, aquí hay una y estoy yo, me pagan por lo que yo hice y no me toca esperar una eternidad a ver si algún día en mi organización que es súper estable tengo un equipo gigante que ha crecido y tiene un desarrollo gigante. Y tengo otras tres líneas que están creciendo, pero esas tres líneas van cada una a su ritmo porque es que los procesos de crecimiento son personales. Y si esta no fuera una bendición de Oriflén, yo estaría estresada mirando a ver cómo presiono a los demás para que hagan lo que a mí me conviene y eso no es así. Entonces amo que nuestro sistema hace que tú ganes de inmediato por lo que trabajaste. No tienes reclutamiento ficticio, no lo requieres, no lo hagas. Mi esposo tiene un término que a mí me encanta y eso es darse un disparo en la rodilla a uno mismo. Hacer reclutamiento ficticio no vale la pena, no es negocio. Tampoco con estructuras específicas, es que tienes que hacerlo así, ya sabes, no, como tú lo quieras y como funcione, te pagamos, no hay problema. 17 pagos al año, eso me enamoró, tampoco lo tiene ninguna otra compañía. Pago sobre lo facturado, no sobre lo recaudado y aquí te voy a hacer un llamado a la conciencia. Oriflén no solamente nos da crédito, sino que nos paga el tercer día hábil del catálogo que inicia, que son 17, o sea que son 17 pagos al año. Mira estos datos que, por eso te digo que molesté mucho a Fari, el 40% de la facturación de nuestro país se hace el último día que hacemos. Así es nuestro negocio, no nos quejemos y odio decir es que somos colombianos. No, como somos colombianos somos excelentes, me encanta. Entonces, nosotros, por la razón que sea, el 40% de la facturación es el último día de catálogo. ¿Qué opinas? ¿Te acuerdas que el 95% es a crédito? Y el 80% de la facturación de lo que se factura en un catálogo no ha sido pagado a Oriflén, porque como fue a crédito, y gran parte fueron los últimos días del catálogo, nosotros no se lo han pagado a Oriflén y Oriflén ya nos paga nosotros los incentivos monetarios. Ah, eso me deja a mí un, wow, esto no lo tiene nadie más, eso solo lo tengo yo. Y segundo, me deja un, Lucy Guerrero, tienes que trabajar la conciencia con tu organización para que por favor paguemos a tiempo, para que nadie pague el día 21, todos paguemos el día 20, porque si no cuidamos esta fuente de riqueza, esta fuente de abundancia que Dios nos pone, pues después no nos quejemos cuando no la tengamos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Seguro, ah, no pierdes tu organización, aunque crezca más que tú y doy fe, una orgullosa enamorada, feliz fe de que eso es verdad. En mi organización tengo líderes tan espectaculares como Liliana Vergara, que es Top 15 Nacional, que lleva años, yo nunca he estado en el Top 15 Nacional, y Lili sigue siendo parte de mi equipo y toda su red triunfadores sigue siendo parte de mi equipo, aunque yo todavía no estoy en el Top 15. En el Top 15 estuvo Blanquita Acuña, que también es una mujer con una organización gigante, el Giselle Poveda, Cándida Martínez, que acaba de recibir un cheque que yo no he recibido, y nada de eso lo voy a perder. ¿Y sabes una cosa? Ahí sí me espero, porque sé que es una cosecha segura. ¿Quién tiene que crecer para poder lograr esos niveles? Pues yo. No es un tema, bueno, esta conclusión no te la quiero decir todavía, te la quiero decir al final. Bueno, vamos ya, vamos en cuatro. Ay, auxilio, voy con el tiempo. La quinta, la quinta, la quinta, la quinta cosa que te invito a que miremos juntos. El valor diferencial, lo que nos hace únicos, lo que hace que no nos parezcamos a nadie. ¿Sabes? Yo no me quiero parecer a ninguna otra compañía, porque estoy tan orgullosa de la mía, que no busco parecerme. Yo aprendí desde muy chiquita, mi mami me enseñó, que a veces se me olvida cuidar mi propio pasto por estar mirando el pasto ajeno, y eso no es negocio. Yo me dedico a cuidar el mío. De hecho, ya te voy a contar otra conclusión. Otra conclusión. Esto me enamora, que tampoco lo encontré. Puedes iniciar sin dinero y sin endeudarte. Ay, qué emoción. Porque es que una cosa es iniciar sin dinero y otra cosa es iniciar sin endeudarte. Cuando yo te digo, pásate el tarjetazo. A ver, ¿qué me está interesando? ¿Tu bienestar o el mío? No sé, llega a toda la conclusión. Desarrollo personal y profesional sin manipulación. Amo que Oriflena ha respetado mis tiempos. Ya te dije, tengo equipo, organización, que ha crecido mucho más que yo. Las amo, las bendigo. Los amo, los bendigo, porque tengo líderes, hombres maravillosos. Pero mi tiempo es mi tiempo. Mis prioridades son mis prioridades. Y ni Faride, ni la compañía, ni mi líder amada, mi Olga Lucía Vázquez, me han presionado nunca. Yo he hecho lo que he querido cuando he querido. Y si un día avanzo, lo hago porque yo crecí, no porque alguien me presionó. Un sistema de entregas a domicilio, no solo para ti, sino también para tus clientes. Que Oriflena se encargue de ir a llevarle la mercancía, que alguien me compra el producto, que alguien me compra a mi cliente, y yo solamente tenga que pagar el envío, es una cosa espectacular. Tú no te imaginas esto competitivamente en la industria, cuánto representa. Es una herramienta maravillosa. Nueve herramientas tecnológicas sin costo, te las voy a contar rapidísimo, porque creo que el tiempo no me va a alcanzar. Y convenios con beneficios para asociados. Entonces, vámonos con la siguiente. Muy bien. Ay, esto también lo amo. Un staff, mira, todas las compañías tienen staff y tienen personas pagas por la compañía. Pero nuestras business coach, porque hablo de Natalia, la nutricionista, cosmetóloga, sí, ese tipo de profesional lo tienen. Pero business coach, solamente Oriflena. ¿Y sabes una cosa? A mí me habla muy bien que me quieran poner a mi servicio una profesional con años de experiencia, con todo su tiempo dedicado a que yo crezca, a que yo sea mejor. Las amo, gracias, mis amadas business coach. Once estrategias comerciales subsidiadas por Oriflena y cinco estrategias de fidelización. Vámonos con las estrategias comerciales subsidiadas por Oriflena. Son estas que ves en pantalla. Te las voy a explicar una por una, porque el tiempo no me da. Yo le dije a Fari, Fari, una hora es muy poquito, pero prometo que acabo a tiempo. Programa de bienvenida para nuevos, para nuevos empresarios, para nuevos asociados. No es un programa de bienvenida para que el patrocinador gane más plata, aunque eso va a suceder. Es un programa para que el nuevo asociado tenga beneficios. El primero, la experiencia del producto. Ya te dije, muchos llegan a esta compañía sin dinero y comprar el producto va a ser difícil en ese momento. El programa de bienvenida le permite probar el producto. Segundo, tengo en mi equipo personas que han vendido ese programa de bienvenida, porque no había ni para el bus. Entonces, tenerlo a ese precio y poderlo vender, significa tener dinero para poder hacer cosas, para poder pagar el diario, el día a día. Segundo programa, el conecta y gana. ¿Qué busca? Busca fidelizar el consumo. Busca adicional a eso, tener un motivo para la recompra. Busca que tu negocio sea estable, se mantenga en el tiempo y que las personas de tu equipo sean felices. Espectacular. Esto es maravilloso. ¿Cuánto vale cada uno de estos sets y cuánto subsidio a Oriflame? ¿Y cuántos de nosotros hemos aprovechado y hemos redimido estos programas? Imagínate ese cálculo en tu organización. Piensa en tu organización cuántas personas tienes, cuántas personas han redimido el programa de bienvenida, cuántas han redimido el programa de conecta y gana que puede elegirse. ¿Y cuánto te hubiera representado a ti subsidiar eso para que tu gente hiciera compras, para que tuviera actividad comercial? Eso lo paga Oriflame. Es maravilloso. El 30% de ganancia inmediata. Esto busca un gana-gana. Que tú como empresario, que estás desarrollando, como emprendedor que desarrolles el negocio, tengas más facilidad para que tu gente haga el consumo. Pero también un beneficio para consumidores y comercializadores, porque van a tener una ganancia inmediata mayor. Ofertas por semana. Dime, en otras compañías hermanas, ¿cuántas ofertas por semana hay? Estos son presierres que si tú y yo aprendemos a administrar, aprendemos a manejar, van a ser muy productivos, tanto para nuestras organizaciones como para nosotros. Productos gratis. Cuéntame dónde nuestras hermanas, compañías hermanas de esta industria, te entregan productos gratis por tu compra. A ver, y esos productos gratis significa que Oriflame los asume, ¿no? La business and beauty. ¿Cómo así que además de que hay ofertas, además de que hay cosas hermosas en nuestro portafolio, hay además una herramienta exclusiva para emprendedores que te ofrece dos cosas. Y aquí te quiero hacer un llamado. La primera, capacitación. La business and beauty es para que nos la estudiemos. Y solo con eso ya podrías estar entrenando tú a tu equipo. Y segundo, ofertas con aún más ganancias para todos los asociados. Sin importar si eres consumidor o si eres comercializador o si eres constructor. En igualdad de condiciones. Acuérdate que este es uno de nuestros conceptos. Igual para todos. Programas de reactivación tres o cuatro veces al año. Oriflame te entrega herramientas para que aquel que por alguna razón dejó de tener actividad comercial de consumo, pues vuelva. Y son programas o a muy bajo costo o totalmente pagos por Oriflame. ¿Cuánto significaría de tu bolsillo y de mi bolsillo hacer este tipo de estrategias comerciales? Programas de reclutamiento con incentivos para todos y también con incentivos premium para el que quiere crecer. Ojo con los parámetros que están a la izquierda. Pilas. Ya sabes que cada programa de reclutamiento tiene unas condiciones específicas. Tu tarea y mi tarea es estudiárnoslo para poderle sacar provecho y comunicarlo a nuestras organizaciones para que ellos también lo puedan aprovechar. Mira, yo te digo, yo entré a este negocio sin intenciones de hacer el negocio, de desarrollar el proyecto, solo para consumo. Pero Olga Lucía es tan excelente en su seguimiento, en su patrocinio, en su responsabilidad con la organización, que me tuvo la paciencia para que más adelante, cuando algo en mi vida cambió, tomara la decisión de hacer el negocio. Y llevo 12 años feliz y yo creo que no me voy a salir. A este momento de mi vida esa no es mi intención. Programas especiales para líderes, pagos por la compañía. Hemos tenido cualquier tipo de cosas. Este es uno del último que tuvimos, que fue un bono de 300 mil pesos por desarrollo de la actividad. Es decir, por cómo aprendes tú a ayudar a los demás a desarrollar el negocio, por desempeño de la red. Esto no te lo da nadie más. Viajes. Uno nacional, tres internacionales por crecer. ¿Qué siento yo que los viajes nos dan? Nos dan mundo, nos permiten conocer. Yo he conocido países que jamás me imaginé. Yo soy católica, amo las cosas que tienen que ver con mi fe. Ir a la Casa de la Virgen en Turquía para mí fue absolutamente espectacular. Y ese pago, ese viaje fue pago por Oriflén porque logré una meta y califiqué el viaje. Yo no hablo de que nos ganamos los viajes porque no es en una rifa. Los calificamos. Y si tú cumples la meta, te aseguro que Oriflén te cumple a ti. De eso se trata. Esto me enamora profundamente porque son experiencias. Mira, a veces nosotros creemos que queremos ser multimillonarios. Primero, a veces no estamos preparados para hacerlo. Segundo, a veces no es eso lo que nosotros realmente queremos. A veces lo que queremos es vivir experiencias de este tipo. Para poder saber qué se siente y ir y disfrutarlo, pues Oriflén te lo permite de manera gratuita. Y los challenges, que son viajes especializados en dos de nuestras líneas con beneficios adicionales. De hecho, este año es digital. Felicitaciones. Vi aquí a varias de las líderes que lo calificaron. Fantástico. Carros. Este es nuestro plan comercial. Mira la parte superior, la parte gris. Y vas a entender que allí hay tres carros que te están esperando. Con una característica especial. Porque estuve en un negocio que también nos daba carros, pero los carros no eran nuestros. Si cumplíamos las metas, los podíamos seguir usando. Pero si no las cumplíamos, nos los quitaban. Estos tres carros que en los títulos superiores te entrega Oriflén, tienen como propósito que tú te los que des un lado tu nombre. Son tuyos, son para ti, son de tu propiedad. Como todo lo que te entrega Oriflén es para ti, no es prestado. Y eso me enamora. Cinco estrategias de fidelización y comercio y consumo. Como permíteme, miro si ya te estoy robando tiempo. Me he quedado un minuto. Cinco estrategias de fidelización y consumo. ¿Y por qué hablo de estas estrategias? Porque también son subsidiadas por Oriflén. Mira lo que te voy a hablar. Sistemas integrales Novage. Te dan un descuento mayor al que te prometieron cuando tú firmaste con Oriflén. Te prometieron un 25% de descuento permanente. Pues estos sistemas, al comprarlos como sistema, te dan el 40%. Bueno o buenísimo. Que aprendamos a hacer, primero si es para el consumo, pues qué rico porque tienes un ahorro grandísimo. Pero si quieres generar ganancias a través de la comercialización y no entiendes cómo, pues aprendamos, volvámonos buenos comercializando estos sistemas. Y mira la ganancia que vamos a tener. Y segundo, un apoyo para que tú crezcas más rápido en el plan comercial. El 20% más de puntos. Es decir que los puntos que te da un sistema deberían ser menos, pero te están dando más. ¿Para qué? Para que subas de título más rápido y ganes más plata. Bueno o buenísimo. Segundo, salud óptima con sistemas wellness. No 40, 35% descuento. Buenísimo. Y 20% más de puntos. Pedidos perfectos. ¡Ah! ¿Cómo? No entiendo. ¡Qué rico! ¿Para qué pedidos perfectos? Pues para que no tengas que pensar. Si entra una persona nueva y la persona no está clara o simplemente es la manera como tú quieres hacerlo, tú le dices, mira, tenemos estos tres paquetes. Todos te van a permitir conocer diferentes líneas de nuestro producto para que arranques conociéndolas, pues todas y probándolas, cuál prefieres. Y hay para la necesidad de cada quien, acuérdate, aquí no hay ni pedido mínimo ni obligado. Estos son paquetes que Oriflena arma para hacerte la vida más fácil. El mejor precio del año, siempre tenemos el mejor precio del año. Este de este catálogo es maravilloso, yo lo amo, la crema universal con los bálsamos, es espectacular. Lanzamientos de temporada. Mira, yo conozco compañías hermanas que a la licuadora le tienen que poner el moño y el feliz día de la amor y la amistad, porque es que no hay más productos. Aquí no, aquí la compañía siempre hace lanzamientos específicos para el día de la madre, para navidad, para amor y amistad, para el día del padre, para todas las cosas que solemos tener como fechas especiales temporadas. Y esos lanzamientos hacen que tú y yo tengamos una mejor actividad comercial. Este es otro punto aparte, sistemas de entregas a domicilio para asociados y para clientes que me enamoran y las nueve herramientas tecnológicas sin costo. Compañías hermanas de nuestra industria cobran a sus empresarios por los sistemas de información. Oh, ¿cómo? Sí, te lo tengo que decir. Para que tú tengas acceso al sistema de información en línea, tienes que hacer un pago adicional. ¿Cómo te parece? La primera, nuestra página Oriflame, nuestra página web, que es hermosa y que se ha transformado en nuestra oficina digital. Al final yo sé que Fari nos va a invitar a un entrenamiento que vamos a tener sobre esta oficina digital porque tiene un montón de cosas que te confieso yo no había descubierto y son maravillosas. Este es un espacio que es maravilloso, Social Media Library. Yo no sé si tú sabías, pero te lo tengo que contar. Hay compañías hermanas en esta industria, hermanas nuestras, que le tienen prohibido a sus asociados mencionar el nombre de la compañía o el nombre de los productos o poner imágenes del producto en sus publicaciones en redes sociales. Ah, ¿cómo? Sí, eso está pasando en este momento y te lo digo con conocimiento de causa. Oriflame no solamente se siente orgullosa de que tú pongas tu nombre, su nombre al lado tuyo, sino que además te da las herramientas, todas las imágenes hermosas para que lo puedas poner. Ojo, hay que aprender a hacerlo de manera profesional para que nuestro nivel se mantenga en el lugar que corresponde. De eso se trata. Y en la página, en nuestra oficina virtual, encuentras mucha información para saber cómo se hace de manera profesional. Apps, estas cuatro apps, si no conoces alguna, pregúntale de inmediato a tu líder, oiga, ¿qué es eso de las apps? Porque todas están hechas para tu servicio, para que manejes tu negocio desde tu celular. De eso se trata. Nuestro canal de información de Telegram. Cuando tú llegas al nivel 12% y de ahí para arriba, vas a tener un canal exclusivo. De información exclusiva para ti, para que no te pierdas de nada. Estés al día. No necesitas que nadie te esté informando. La compañía de manera directa te informa. Nuestro chatbot. Lo amo. Todos tenemos acceso a este chatbot. Y tienes información súper específica. Olvide colocar la diapositiva con las cuatro cosas. Las cuatro informaciones que este chatbot te entrega y te las entrega sobre ti y sobre cualquier persona de tu equipo. O sea que tú puedes resolver todo en un segundo desde tu celular. Nuestro catálogo digital. Esto a mí me tiene chorreando la baba. Que yo le pueda mandar mi catálogo a alguien y esa persona me pueda mandar su pedido de manera inequívoca. Porque no sé si te ha pasado, pero no sucede. Ay no, mira, no era terminado en dos, sino terminado en tres. Y cambia totalmente el producto. Si no sabes de catálogo digital, tranquilo. Viene un entrenamiento también sobre catálogo digital. Nuestras redes sociales. Si no estás siguiendo nuestras redes sociales, síguelas. Y empieza a escudriñar porque hay unos tesoros ahí. Tú tienes ahí toda la información que puedas necesitar sobre lo que requieras. Y esto es algo que yo no había hecho conciencia. Y hoy te lo quiero contar para que tú lo tengas en tu radar. Nuestros convenios. ¿Sabías que Oriflame hizo convenio con Working Life con el objetivo de que tengamos esta sala Zoom a un precio que ni te imaginas? Imagínate que por solo $9.99 tú puedes tener los beneficios de varios productos que tiene Zoom. Primero, una sala para 500 personas que tiene un costo mensual normalmente de $15. Segundo, la sala para seminarios web, como lo que hoy estamos viviendo, que tiene un costo mensual de $20. Significa que son $35. Suma, resta, multiplica cuánto sería en plata, en pesos. Y nosotros lo tenemos por $9.99. $9.99, creo que al inicio me equivoqué y te dije mal. Es $9.99. Tenemos por $9.99 lo que deberíamos estar pagando, $35. Bueno o buenísimo. Y en la otra, Perfumis Pro, es una herramienta que te profesionaliza en la recomendación de fragancias. Y vas a pagar un costo irrisorio de $4.000, $4.500 pesos cada 21 días si quieres utilizarlo. Y puedes tenerla gratis si así lo desees tú. Esa es tu decisión. Y todo esto, lo único que me ratifica es lo que dice la revista Portafolio en una de sus últimas ediciones. Y es que esta es una oportunidad maravillosa, no solamente en la industria, sino la compañía nuestra, la que tenemos en nuestras manos. Es una oportunidad maravillosa para ese desempleo que en este momento histórico se está generando en el mundo. La decisión es tuya y es mía. Por un mañana mejor y más bello, yo te invito a que tomes una decisión. Está en tus manos si vas a ser parte del problema o parte de la solución. Las dos conclusiones que te debía. Una de las conclusiones a las que llegué después de todo eso es que el tema no es de flecha, no es de flecha sino de indio. Si yo me voy para otra compañía, me voy con mi mismo nivel de crecimiento personal y mi mismo tope de liderazgo. No se trata del negocio, se trata de mí. Y segundo, cuando alguien ha sido fiel y firme conmigo, yo lo mínimo que me debo o que le debo es un poco de respeto y de lealtad. Yo no te estoy pidiendo que te quedes si es que te están invitando. Tampoco te estoy diciendo que te vayas. Pero sí, con todo el amor del mundo te lo voy a decir. Si eres de los que sienten en su corazón después de todo este análisis que debes tomar otra opción, te deseo todo el éxito del mundo. Y si eres de los que, como yo, decides quedarte, aquí estoy para servirte y para apoyarte. Y para que hagamos de Oriflame la compañía número uno de Colombia y de toda Latinoamérica. Mil gracias, Dios te bendiga. Gracias, mi Fari. Aquí por fin. No, pues yo la verdad, mi Lucy, creo que con esta, a mí me dieron como 36 beneficios, yo los venía contando. Creo que es una herramienta que es una oportunidad realmente de negocios con todos estos beneficios que tú nos acabas de decir. ratificar que tenemos en nuestras manos es una mina de oro, ratificar que tenemos lo mejor de lo mejor. Y qué mejor haber iniciado este espacio, este líder de líder contigo, porque obviamente y con todos estos beneficios, esto fue una reapertura a ratificar y mejor dicho conocer que estamos en la mejor compañía. Muchísimas gracias. Sé que tenemos muchas personas que se iban para otra sala ahora a las nueve de la mañana. Y obviamente solamente tengo gratitud para contigo porque es, mejor dicho, estamos enamorados de esta presentación. Muchas, muchas, muchas gracias. Por todo mi amor, mi Fari, una cosita. Vi en el chat que varias personas pidieron las memorias. Yo te voy a pasar el PDF y obviamente tú y yo sabemos que todo lo que tenemos no es para nosotros. Esa es otra de las conclusiones que quería compartirles. Y es que esto no es un tema solo de plata, también es de principios y de valores. Y eso hace que uno tenga conceptos claros para tomar decisiones. Entonces, si tú quieres, si te parece, te comparto el PDF para que podamos hacer uso de él todos. Totalmente, totalmente. Además, esto es una información que nos mandaron inclusive directamente con Héctor, que también hay que agradecerle por su disposición, por la participación, por apoyarnos en este maravilloso entrenamiento. No se pueden perder, el jueves tenemos nuestra charla de oficina digital a las 10 de la mañana. Esta noche tenemos también reunión a las 8 de la noche, a las 7 de la noche también tenemos otro entrenamiento. Mañana a las 8 de la mañana. Mejor dicho, estamos acá para solamente dar, servirles, como tú lo dices, de corazón, porque estamos en la mejor compañía. Muchísimas gracias, mi Lucy. Nos vemos. Me encantó volver a compartir contigo. Es fácil. Estaba recordando esos inicios nuestros de líderes en formación y de sal, que eran maravillosos. Gracias por... Enamoradores. Gracias, mi Alphari. Dios te bendiga. Amén. Chao. Chao a todos. Gracias. Gracias. Chao.